El Instituto Nacional de Migración INAMI y la Secretaría de Gobernación de México identificó en dos acciones distintas a 58 personas migrantes, 19 de ellos menores de edad originarias de Centroamérica y Sudamérica, que permanecían en condición de hacinamiento en dos viviendas del estado de Tabasco. Durante una primera verificación se localizaron a 10 mujeres y 11 hombres mayores de edad y 16 menores de edad quienes no pudieron acreditar su regular estancia en México. En un segundo domicilio se auxilió a 5 mujeres y 13 hombres adultos, así como 3 menores de edad, los cuales, en una situación similar al primer grupo, cuidaban mochilas con ropa y bolsas con escasos alimentos y agua, a la espera de ser trasladados a otro lugar con rumbo a la frontera norte, tras el sueño americano. El INAMI identificó a 39 personas migrantes provenientes de Honduras, 8 de Nicaragua, 6 de Guatemala, 3 de Ecuador y 2 de El Salvador, quienes quedaron bajo la tutela del sistema para el desarrollo integral de la familia del estado, 30 para la atención y protección de núcleos familiares y menores de edad no acompañados. Según informaron las autoridades, este operativo se dio como parte del seguimiento a varias denuncias anónimas y en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Entidad, fueron ubicadas las casas con las personas extranjeras. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.